Por eso, no, 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 todas las calles, ahí están bien buenas, pero a ver, de las 7 al canal no hay nada, por qué, algo pasa, por qué, como de allá para allá si hay, como de aquí para allá si hay, algo hay en este cuadro de la ciudad que no estamos avanzando. Tiene que haber algún motivo, pero yo creo que lo que debemos de hacer es participar, participar los vecinos, porque es bonito venir aquí a esta reunión y platicarme, y ustedes me están diciendo sus intenciones y ahora sí que me están diciendo también, pues el reclamo, de por qué no tienen las mejores condiciones de sus calles. Entonces, yo quiero nomás decirles, bueno, vamos a trabajar juntos, porque si de aquí salimos, y luego ya nos olvidamos, ya nadie vuelve a participar en nada, ya quedó nada. Entonces, por eso, a lo mejor, porque siempre las horas se llegan, que están ahí, que están ahí, nos le pegamos a una hora, y órale, y órale, y órale, hasta que salgan. Por eso yo les quiero invitar, vamos a echarle ganas, vamos a participar, si ahora sí la quieren en serio, nos van a tener un presidente amigo, que espero en Dios que yo vaya a estar ahí en la presidencia municipal, si ustedes me apoyan. Y si ustedes me apoyan, también quiero que me apoyan, el día de mañana como presidente municipal, para tener acciones ya de trabajo. Aquí que ustedes decidan, ustedes son los que deben de decidir primeramente qué acción vamos a tomar, qué es la prioridad para ustedes, qué es lo que beneficia más a esta zona de nuestro municipio. Y es que si hablamos, fíjese, como usted dice, vamos a participar, vamos a hacernos vuestros, si hablamos de partidos.